En el noroeste de Estados Unidos, cerca de la frontera con Canadá, extrañas criaturas emergen de las profundidades del mar. Pulpos gigantes del Pacífico. Tienen nueve cerebros y ocho tentáculos o brazos que alcanzan una envergadura de unos increíbles nueve metros. Son extremadamente inteligentes, pero es poco lo que sabemos de ellos, incluso hoy en día. El biólogo marino Florian Graner ha investigado a estos misteriosos animales y ha descubierto que cada pulpo tiene su propia personalidad. Y que, como nosotros, son increíblemente curiosos. Contactos con un pulpo gigante del Pacífico. Allá donde las aguas tormentosas del océano Pacífico se encuentran con el noroeste del continente americano, el agua rica en nutrientes fluye desde las profundidades del océano a lo largo de cordilleras dentadas hasta los fiordos del mar de los Salis. Es posible encontrar a habitantes de las profundidades marinas, incluso cerca de la metrópolis de Seattle. Tiburones de seis branquias de hasta cinco metros o tiburones fantasma, viven aquí en aguas inusualmente poco profundas, en las que los humanos aún pueden bucear. Y a veces se encuentran con un pulpo gigante del Pacífico. Algunos ejemplares alcanzan los 300 kilos de peso. Son los pulpos más grandes del planeta. La isla de Whitby se encuentra en la entrada de un largo sistema de fiordos, el llamado Estrecho de Puget. Aquí, el biólogo marino y director de documentales de naturaleza alemán, Florian Granef, ha acometido una misión especial. En colaboración con científicos de Seattle, se ha propuesto averiguar hasta dónde llega la inteligencia de estos pulpos gigantes. Para ello, han planeado capturar un pulpo. Primero, se encuentran con un pulpo rojo del Pacífico, un pariente cercano del pulpo gigante, mucho más pequeño que éste. Aquí, el lecho marino está lleno de botellas viejas, como un antiguo vertedero abandonado. Cubiertas de percebes, proporcionan un escondite ideal para los más jóvenes. Los pulpos son animales de cuerpo blando. No tienen caparazón ni esqueleto. Por ello, dependen del camuflaje, la agilidad y la inteligencia para sobrevivir. En estas aguas abundan los depredadores. Y los pulpos más pequeños son muy vulnerables. Para los bacalaos, son un manjar. Este joven pulpo lucha por la supervivencia y se esfuerza por no ser engullido. Finalmente, los buceadores se encuentran en lo que buscaban. Escondida en una vieja botella, descubren a una hembra de pulpo gigante del Pacífico. El plan es llevar a la pequeña cría un acuario para estudiar su inteligencia y su capacidad de aprendizaje. Al cabo de un año, será liberada de nuevo en el mar, mucho más desarrollada y con menos posibilidades de ser devorada. Como un genio que sale de su lámpara, su cuerpo se desliza en el contenedor de transporte. Pertenecen a la familia de moluscos sin esqueleto y pueden introducirse por aberturas muy pequeñas. Tras un corto viaje, la joven hembra de pulpo gigante del Pacífico llega a su nuevo hogar, el Centro de Oceanografía de Port Townsend, situado en la entrada del estrecho de Puget. Hola, Alex. Hola, Florian. Aquí traigo a Eli. ¿De verdad? Ah, Florian Granner y la acuarista Alexandra Redman ya tienen un nombre para la pequeña hembra. Eleonora, o Eli para los amigos. Muy bien. Estoy deseando ver cómo se adapta Eli a su nuevo entorno y cómo conectamos. Va a vivir en el tanque más grande que tenemos en el Centro de Oceanografía. Va. Mira cómo se está oscureciendo. Le gusta el contenedor. Ahí abajo se está muy bien. Debería salir. El cuerpo de Eleonora es del tamaño de un puño y sus brazos miden más de medio metro. Tiene alrededor de dos años. Es una maravilla. Es muy bonita. Pero otra cosa es verla y saber que yo soy quien va a trabajar con ella y a pasar tiempo con ella durante el próximo año. Así que es como conocer a alguien nuevo. Eli se muestra muy tímida, ya que aquí todo es diferente de lo que ha visto hasta ahora en el mar. En este momento tiene los ojos ligeramente abiertos. Cuando la puse ahí dentro me imaginaba que empezaría a tocar las piedras, pero es tan pequeña que se ha quedado agarrada a las algas. La pequeña hembra tiene que acostumbrarse primero a su nuevo entorno. Por su lado oriental, las montañas olímpicas caen abruptamente en un largo y profundo fiordo. El llamado Canal de Hood. Un punto caliente para los pulpos gigantes del Pacífico. Es importante tener mucha experiencia en buceo para filmar a los pulpos gigantes del Pacífico. Son inmensamente fuertes y pueden mover objetos de más de 10 veces su propio peso. Florian se sumerge cada vez en un mundo completamente diferente. Pero sabe a qué tiene que prestar atención. Encontrar un pulpo gigante del Pacífico puede ser bastante fácil. Basta con buscar restos de cangrejos frescos y conchas de moluscos junto a una gran roca. El pulpo observa al buceador desde la seguridad de su refugio. Estos grandes animales tienen buenas razones para ser precavidos. No están solos aquí abajo. La siguiente grieta está ocupada por una pareja de anguilas-lobo. Sus poderosas mandíbulas llegan a triturar cangrejos, mejillones y erizos de mar. Pueden llegar a medir hasta casi dos metros y compiten con los pulpos por sus guaridas. Las anguilas-lobo suelen compartir madriguera y se emparejan de por vida. Como cualquier pareja de ancianos, seguramente se pasan el día discutiendo. Pero para lo importante, están unidos. Uno protege el castillo mientras el otro sale a cazar. Hace cientos de millones de años, los antepasados de los pulpos todavía tenían concha, como los caracoles y los mejillones. Los pulpos y los calamares sacrificaron esta protección por una mayor libertad de movimiento y agilidad. Pero eso puede ser arriesgado. Sobre todo cuando hay cerca un grupo de leones marinos de Steller. Los machos pueden alcanzar los tres metros de longitud y pesar hasta una tonelada. Incluso las hembras, mucho más pequeñas, pueden llegar a pesar 350 kilos. Con los leones marinos susmeando por cada grieta del arrecife, el pulpo se retira rápidamente a su refugio. Y comienza a construir un muro bloqueando la entrada para una mayor protección. Pero de momento, los leones marinos están ocupados inspeccionando a Florian. Incluso cuando simplemente muestran curiosidad, estos depredadores pueden llegar a ser bastante bruscos y mordisquear al buceador. Mientras Florian disfruta jugando con los leones marinos, para el pulpo gigante el juego es muy diferente. Utilizando las ventosas, el pulpo arrastra piedras para bloquear la entrada de su guarida. Esta acción premeditada diferencia claramente a los pulpos de sus parientes lejanos, caracoles y mejillones. La inteligencia es la clave de su supervivencia. La entrometida banda de leones marinos acaba descubriendo al pulpo. El pulpo huye por una puerta trasera. Expulsando agua con fuerza, desaparece en las profundidades, impulsándose por propulsión a chorro. Y ocultándose de sus perseguidores tras una nube de tinta. Más tarde, Florian vuelve a encontrar al pulpo, arrastrándose por el lecho marino, a mayor profundidad, gravemente herido. Los leones marinos deben haberle atacado y arrancado tres de sus ocho brazos. El octópodo se ha convertido en pentápodo. Pero los pulpos tienen otro superpoder. Pueden volver a hacer crecer sus extremidades. Los pulpos no lo tienen fácil en un mundo lleno de depredadores. Para sobrevivir, deben ser inteligentes y estar siempre al acecho. Port Townsend es un antiguo asentamiento y puerto estadounidense. Fundada en 1851, es una de las ciudades más antiguas del noroeste de los Estados Unidos, con abundancia de edificios victorianos. El Centro de Oceanografía de Port Townsend está abierto al público y se dedica al estudio de la vida marina del mar de los Salis y a su conservación. Después de una semana, Eleonora ya ha perdido parte de su timidez. ¿Crees que puedes pillarme por sorpresa? No puedes pillarme por sorpresa. Hoy, la pequeña hembra se muestra bastante curiosa. Y Florian también está emocionado de volver a verla. Entonces, la pupila de Ellie se convierte en una hendidura coloreada. Es una muestra de excitación. Y hace un intento de tomar la mano de Alexandra. Aquí arriba no hay cristal. Alguien es un poco pegajoso. Aquí tenemos un pulpo pegajoso. Mis hijos me quieren por la tarta de chocolate y tú me quieres por los trozos de harén que congelados. Y entonces, Ellie comienza a explorar la mano de Florian. Las ventosas son unas herramientas de gran precisión y dentro tienen unos curiosos sensores. Las ventosas aportan una fuerza considerable gracias a su poder de succión. Y con los sensores, llamados quimiotáctiles, saborean literalmente los objetos que tocan. De repente, Ellie se convierte en una bola y empieza a frotar sus ventosas entre sí para eliminar los discos cartilaginosos gastados y endurecidos que han dejado de crecer. Este es un ritual fascinante que el biólogo marino nunca había presenciado. La comida de hoy es un polo. Hielo con trozos de harén que mejillones y gambas. A la compañera de acuario de Ellie, Pinky, una estrella de mar rosa gigante, también le encantan. Pero a Ellie no le gusta compartir. Su boca se encuentra en el centro de la parte inferior de su cuerpo, donde se unen los ocho brazos. Detrás de la pequeña apertura se esconde un poderoso y afilado pico o mandíbula que corta de forma muy parecida al pico de un loro y que es la única parte dura del animal. Mientras Ellie mordisquea el polo, algunos trozos de comida caen al alcance de su vecina. Pero Pinky, la estrella de mar, quiere más. Las extremidades de ambos se enfrentan. Y se encuentran. Tanto Pinky como Ellie representan antiguos grupos de animales que evolucionaron separadamente hace varios cientos de millones de años. No podrían ser más diferentes. La estrella de mar, con su sencillo sistema nervioso, no tiene ninguna posibilidad contra los nueve cerebros de Ellie. Ya lo sé. Estás intentando alejarte de Pinky. Ya vio lo que está pasando. ¿Quieres irte? Ven conmigo por aquí. ¿No quieres venir por aquí? ¿No quieres? No. No le quites la almeja. No. No se la quites. No, te voy a dar otra. Te voy a dar otra. No necesitas esa. Alexandra intenta resolver la disputa entre las dos. Me la ha quitado muy delicadamente. Te estás convirtiendo en una hembra con muy buen apetito. Pero si todavía tiene el pescado. Se me había olvidado. Creía que se lo había comido, pero lo tiene ahí. Claro, Ellie es multitarea, eso ya lo sabemos. Y parece que empieza a llevarse un poco mejor con Pinky. Ellie lleva un rato ocupada con la almeja. Abre la concha con su poderoso pico. Florian está preparando su equipo para una inmersión nocturna. El buceo nocturno es siempre muy especial. Diferentes animales emergen de las profundidades como los tiburones fantasma. Como la oscuridad es total a tu alrededor, te concentras solo en lo que aparece en el haz de luz de tus focos submarinos. También se ven diferentes comportamientos. A los pulpos gigantes del Pacífico les gusta salir a cazar en la oscuridad y es mucho más probable verlos fuera de sus guaridas. El biólogo marino ha visitado muchas veces la guarida de este pulpo hembra. Ella ha aprendido a aceptar los brillantes focos submarinos. Hoy no están solos. La guarida ha atraído la curiosidad de un pulpo gigante macho. Florian espera presenciar un encuentro entre ambos. Pero el macho aún no está totalmente desarrollado. El ritual de apareamiento de los pulpos es bastante inusual. Tras un cortejo íntimo, el macho introduce una especie de brazo sexual en la cavidad del manto de la hembra. Pero este joven ha sido rechazado. Los pulpos solo se reproducen una vez en su vida, por lo que las hembras son extremadamente exigentes y el tamaño importa. Seguramente este macho era demasiado pequeño. La hembra será paciente y esperará a un compañero mucho más grande y maduro. Es el único momento en la vida de un pulpo en el que estas criaturas, normalmente solitarias, buscan la compañía de su propia especie. El también tendrá que esperar. La inmersión nocturna ha sido un éxito. Encuentros como este son muy poco habituales. Eli lleva ya dos meses y medio en el acuario. Ha crecido mucho desde entonces y hay que mantenerla ocupada. Alexandra realiza pruebas de habilidad con retos mentales para Eli. ¿Va a bajar más? Depende de lo que vaya a hacer. Mira, se hunde. Enfrentada a problemas que no se darían en la naturaleza, Eli los aborda inmediatamente con curiosidad y determinación. Gracias a sus ventosas, su excelente vista y un cerebro muy desarrollado, encuentra rápidamente la solución y retira el corcho para acceder a su recompensa. con una combinación de habilidad física e inteligencia. Su capacidad de reconocer problemas, buscar soluciones y utilizar herramientas hace pensar en la inteligencia de los mamíferos altamente desarrollados o de algunas aves. Una hazaña con la que este pez de roca solo puede soñar. Buena chica. Está empezando a hacerme cosquillas. Después del esfuerzo intelectual, Eli está dispuesta a jugar un rato con sus amigos humanos. Incluso parece tener sentido del humor. Hola. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué estás haciendo? No, no puedes salir. No me obligues a castigarte. Ahora sí que está poniendo a prueba la paciencia de Alexandra. ¿Qué? Sigue empeñada. Es como si estuviera diciendo pienso salir del tanque. Ya lo sé, pero no quiero tener la mano tan cerca de tu boca. De acuerdo, ya sé que estamos trabajando la confianza. Yo tengo que confiar en ti y tú en mí. Como acuarista, Alexandra tiene un gran respeto por el pulpo. Sus extremidades no solo son muy fuertes, sino que además tiene ese afilado pico con glándulas venenosas. Para los humanos, un mordisco sería doloroso. Para sus presas favoritas, los cangrejos, es mortal. su estrategia de caza está bien planificada. Primero se acerca lentamente. y lo cubre rápidamente. El cangrejo se defiende, pero sus pinzas no consiguen agarrar el suave cuerpo de Ellie. Un solo mordisco y el pulpo inyecta la neurotoxina debilitante en su víctima. Pero uno no es suficiente. Apenas ha despachado al primer cangrejo y ya va a por el siguiente. ¿Por qué no iba a hacerlo teniendo tantos brazos? Para evitar cualquier confusión, el cerebro central, más grande, coordina los diferentes centros nerviosos que hacen las veces de pequeños cerebros situados en cada brazo y que lo controlan de forma independiente. Ellie demuestra por qué los pulpos son auténticas máquinas de matar cangrejos. En las profundidades del fiorzo, Florian espera pacientemente frente a la guarida de otro pulpo gigante. Sorprendido por unos peces de roca, un cangrejo de roca rojo se mete en la boca del lobo. Todo lo que tiene que hacer este monstruo de cuerpo blando es alargar un brazo y atraer al cangrejo. y morder. El cóctel venenoso surte efecto de inmediato. El cementerio de cangrejos que hay frente a la guarida del pulpo es la prueba de la destreza de este consumado cazador. Cuando detecta a una presa, el cerebro central envía un mensaje a los ocho centros nerviosos de los brazos con la orden de apresarla. Los pequeños cerebros actúan de forma autónoma. Es aquí donde se encuentran la mayoría de las células nerviosas. Es una forma muy eficiente de coordinar ocho brazos. Extraña para nosotros, pero probada y perfeccionada a lo largo de millones de años. Cuando se acerca a otro cangrejo, uno de estos brazos pensantes se extiende para atrapar al crustáceo y lo atrae hacia él, que lo conduce a la mordedura mortal. Un pulpo puede capturar y procesar la comida al mismo tiempo, cazar y alimentarse simultáneamente. Es un perfecto ejemplo de multitarea. Las estrellas de mar girasol se sienten atraídas por los restos de crustáceos y moluscos que se acumulan frente a la guarida del pulpo, una fuente de alimento para todo tipo de carroñeros. El pulpo expulsa las sobras de la cavidad del manto después de alimentarse, lo que atrae a los langostinos, que se disputan las sobras. Algunos cangrejos tampoco ponen reparos en alimentarse de los restos de otros cangrejos. Incluso las mojarras azules y los pepinos de mar californianos se llevan su ración de las sobras del pulpo sin el menor impedimento. Porque incluso este cazador de alto rendimiento acaba por llenarse y necesita descansar. Elie lleva ya seis meses disfrutando de atentos cuidados en el centro de oceanografía de Port Townsend y su timidez original ha quedado atrás. Si no se desafía a su mente constantemente con nuevas tareas se aburre enseguida. Entonces espera impaciente más interacción con el exterior pegada a la pared del cristal. Finalmente llega Florian. Elie puede reconocer claramente a las personas y ha aprendido que cuando llega el biólogo marino ocurren cosas interesantes. Excitada le saluda en la superficie envolviéndole la mano con sus brazos. El contacto de cada ventosa es como un pequeño beso. En realidad está absorbiendo y memorizando el sabor de la piel de Florian. Te meteremos otra vez en el tanque ¿te parece? Después de este afectuoso reencuentro es hora de una nueva prueba para su inteligencia y cada vez son más complejas. Vale. ¿Hacemos algo con los megabloques? Por mí de acuerdo. tenemos unos trozos congelados de pescado con un poco de agua y unimos unas cuantas piezas y una de las mayores ventajas es que son módulos así que podemos hacer un rompecabezas diferente cada vez que se lo damos. Este es el más grande que le hemos puesto hasta ahora y tengo muchas ganas de ver qué le parece. Inmediatamente Elie se pone manos a la obra. cada uno de sus brazos está dotado de unas doscientas ochenta ventosas más de dos mil en total. Con ellas es capaz de recoger una increíble cantidad de información a través del tacto y el gusto. Puede controlar cada ventosa como nosotros nuestros dedos de forma independiente y deliberada. Elie es capaz de absorber y procesar la información de estos dos mil doscientos cuarenta dedos al mismo tiempo. En tan solo dos minutos ha resuelto la prueba de los megabloques. ¿Qué es lo siguiente? Un espectacular atardecer de verano es invitación suficiente para que Florian realice una nueva inmersión nocturna en el canal de Hood. En esta época del año el agua está turbia como una sopa de guisantes. Está saturada de plankton y larvas de distintas criaturas marinas. Florian ha encontrado a un viejo amigo buscando algo de comer en aguas abiertas. El pulpo parece irritado por el circo de cientos de diminutos crustáceos atraídos por la luz de los focos submarinos. Pero a pesar de todo el pulpo salvaje parece aceptar con gusto la compañía de Florian. Mientras tanto los peces de la recife aprovechan el festín que se les presenta frente a los focos. La gran abundancia del plankton es excesiva para el pulpo que opta por retirarse a la grieta más próxima. El pulpo gigante del Pacífico puede introducirse en espacios increíblemente estrechos siempre y cuando pueda pasar su única parte dura el pico. El pez roca-cobrizo es quien aprovecha ahora la abundancia que atraen los focos submarinos. Florian se dirige a Seattle la animada y bulliciosa metrópolis de la región. Al otro lado de la bahía frente al imponente horizonte de rascacielos el enorme puerto y la aguja espacial. Florian se dirige a un lugar único para bucear. La antigua darsena del puerto ofrece gran cantidad de buenos escondites. Este lugar tiene fama por la abundancia de pulpos y Florian quiere visitar de nuevo el sitio donde vio por última vez a una hembra completamente desarrollada. los racimos de bolitas que cuelgan entre sus tentáculos no son casuales. Esta hembra ha entrado en la última fase de su corta vida. Se apareó hace varios meses y almacenó el esperma hasta que llegó el momento adecuado. Entonces colgó más de 100.000 huevos en el techo de su guarida. Ahora acaricia constantemente los racimos de huevos para mantenerlos limpios y protegidos de los depredadores. La hembra lanza constantemente agua fresca y rica en oxígeno sobre los huevos. Ni siquiera un cangrejo que avanza directamente hacia lo que normalmente sería una muerte segura puede distraerla ahora. Esta hembra permanecerá en su guarida sin alimentarse hasta que los huevos eclosionen meses después. Entonces se convertirá en su último lugar de reposo. Para quienes solo han visto el estrecho de Puget desde la superficie es difícil comprender el fascinante mundo oculto que se esconde bajo este enorme sistema de fiordos. se extiende a lo largo de 160 kilómetros de norte a sur con casi 300 metros de profundidad. Es aquí donde Leonora fue capturada hace 10 meses. Desde entonces ha crecido hasta alcanzar un tamaño impresionante en el centro de oceanografía de Port Townshend. Para variar el menú del día son camarones. Ellie muestra otra característica de su versátil anatomía y una técnica de caza que el biólogo marino nunca había presenciado. Ahora lo hace todo el tiempo. Como si estuviera jugando. Los brazos de Ellie están unidos por una fina piel membranosa que normalmente está retraída. Si es necesario puede extender esta cutícula en forma de falda hasta formar una impresionante red en la que el camarón queda atrapado sin remedio. Esta técnica también es eficaz para cazar cangrejos. Se aproxima sigilosamente y despliega una vez más su impresionante falda. Esta característica también le permite utilizar el cristal de la pecera en su estrategia de caza. La gran falda de piel se despliega gracias a unos pequeños músculos que controlan los pliegues de los brazos. Al igual que los lóbulos de su piel que los pulpos utilizan para cambiar de aspecto y mimetizarse con su entorno camuflándose eficazmente. Los lóbulos en forma de cuerno situados sobre sus ojos son una clara señal de excitación. Para Florian está claro que el tanque se está quedando pequeño ya que el pulpo sigue creciendo rápidamente. El biólogo marino ha podido entablar estrechas relaciones con otros pulpos del mar de los Salis. He pasado mucho tiempo bajo el agua con algunos pulpos en el estrecho y he llegado a conocer bastante bien a algunos de ellos. Cada uno tiene su propia personalidad y me resulta fácil conectar con ellos a pesar de ser tan diferentes de nosotros. Y eso es precisamente lo que me fascina. La fascinación parece ser mutua igual que la curiosidad. El pulpo se acerca a Florian y lo toca como si le saludase formalmente. Hoy parece estar especialmente interesado en el equipo. Entonces el pulpo sale de su guarida. Sin embargo el biólogo marino debe tener mucho cuidado durante encuentros como este. Aunque no hay constancia de que los pulpos gigantes del Pacífico ataquen a humanos podrían arrancarle la máscara de la cara o tirar de las mangueras. A continuación el pulpo se retira de nuevo a su guarida e inicia ese extraño procedimiento de acicalamiento que el biólogo solamente había presenciado con el y en el acuario. Convirtiéndose en una bola de brazos que se retuercen el pulpo frota sus ventosas entre sí para eliminar los discos cartilaginosos desgastados que son sustituidos por otros nuevos y más grandes. Este método de aseo forma parte del ciclo de crecimiento y debe realizarse con regularidad. Los discos no crecen con el animal. Hasta ahora Florian solo había visto a Ellie realizar este ritual. y como gran final el pulpo expulsa los discos gastados con un potente chorro del sifón. Mostrar este comportamiento de aseo en la presencia del biólogo es sin duda una señal de confianza de esta criatura habitualmente tímida. De vuelta en el centro de Oceanografía el regreso de Ellie al mar es inminente. hace 11 meses fue descubierta dentro de una pequeña botella. Ahora un gran cubo será su hogar provisional. El objetivo es mantenerla lo más relajada posible y sumergida en el agua todo el tiempo. Ellie está relajada y no parece molestarle que la manipulen. El traslado a la red de transporte se realiza sin problemas. Alexandra quiere asegurarse de que la liberación sea un éxito. por ahora va saliendo según el plan así que espero que salga bien. Ha llegado el momento. Florian va a llevar a Ellie de vuelta al mar y Eleanora está en el mar. Alexandra le pasa a Florian la red de transporte con el pulpo dentro. Una última mirada y ambos desaparecen en las profundidades. Florian ya ha localizado una guarida ideal para Ellie. Un tronco de árbol hueco utilizado antes por otros pulpos. Ellie sale de la red con facilidad y una vez más se abraza a Florian. y a continuación como si nunca hubiera vivido en otro lugar se instala en su nuevo hogar. con unos brazos de tres metros de envergadura aún no está totalmente desarrollada pero ya es lo bastante grande como para estar a salvo de muchos depredadores. Ella misma se ha convertido en una depredadora por derecho propio. y aquí no le van a faltar las presas. Una vez más Ellie muestra lo que ha aprendido. Florian espera que se adapte bien a su nuevo entorno. Siatelle es conocida por su vibrante vida nocturna que presenta simbólicamente a los humanos como una especie muy social muy diferente de los solitarios pulpos gigantes del Pacífico y sin embargo también prospera una vida intensa y palpitante bajo la superficie del estrecho. Durante siete meses el pulpo hembra ha estado cuidando y vigilando sin descanso a su futura descendencia. Pronto eclosionarán decenas de miles. Con un chorro de agua de mar la madre empieza a expulsar a las primeras crías de las cápsulas y las saca de la guarida. Apenas son más grandes que un grano de arroz. Pero ya están equipadas con diminutos brazos y se alejan con las corrientes mareales. racimos enteros van a la deriva incorporándose a la masa de pláncton. Pocas sobrevivirán. Tras la eclosión se encuentran indefensas sin poder beneficiarse de la inteligencia y la memoria de su madre. Cuando las últimas crías desaparecen en el agua turbia su madre muere de agotamiento. Realmente impresiona ver cómo las hembras de pulpo dedican el resto de su vida a sus crías. Solo llegan a vivir cuatro años, cinco como mucho, y ver a un animal tan inteligente con tantos recuerdos y experiencias morir sin tener la posibilidad de transmitírselos a sus crías es algo que me resulta realmente extraño. han pasado unos días desde el regreso de él y al mar. Florian tiene la misión de averiguar qué tal se ha aclimatado. Una familia de nutrias de río le acompaña en el descenso. Hace ya una semana y Eli sigue en su nuevo hogar. Estoy encantado de volver a verla. Tiene un aspecto estupendo y está claro que está comiendo bien aquí. Florian está aliviado y feliz. Por desgracia este fue el último encuentro que tuvieron. La siguiente vez que regresó el tronco de árbol estaba vacío. como suelen hacer los pulpos gigantes del Pacífico Eli se había adentrado en el fiordo en busca de su comida favorita. Ahora cada vez que veo un pulpo gigante del Pacífico no puedo evitar pensar en él. en cómo conectamos en lo cariñosa que era. Para mí los pulpos son alienígenas de otro mundo. es como si la evolución hubiera realizado dos experimentos muy diferentes con la vida inteligente. Uno de ellos tuvo como resultado las aves, los mamíferos y nosotros, los humanos. Y el otro este ser extraño de cuerpo blando con ocho brazos y múltiples talentos. lo que me lleva a una extraña idea. ¿Qué pasaría si los pulpos vivieran hasta los 100 años? ¿Habrían llegado a dominar la vida en los océanos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!